El pasado sábado un grupo de educadores agremiados a AXE participaron en el movimiento nacional y en este caso en la manifestación regionalizada. Salieron en caravana cerca del campo de exposiciones y llegaron al Parque San Isidro de El General donde entregaron volantes a la población. En el AXE tenemos una campaña en contra de la reducción del presupuesto a la educación costarricense. No es posible, no es posible que tantos colegios, escuelas estén con una infraestructura deteriorada. Patronatos, juntas de educación tienen que hacer a mediados de año o antes bingos, rifas para poder sufragar gastos como servicios básicos, electricidad, agua potable. Padres de familia que se tienen que poner de acuerdo para poder ir a darle mantenimiento a las zonas verdes de los colegios. Entonces Carmen, en el AXE estamos con una campaña antes de que se apruebe este presupuesto a la educación que va por el 4.1, por ley es el 8%, nunca se ha cumplido, pero en el transcurso de los años viene para abajo y entonces estamos llamando a la comunidad. La lucha de la AXE, Sindicato y el Frente de Lucha en Defensa de la Educación Pública es en contra de los recortes presupuestarios a la educación pública. Que se nos unan a los movimientos los fines de semana, fuera del horario lectivo. En el AXE tenemos la convicción de que esto no es por los trabajadores solamente de la educación costarricense, esto es para el pueblo costarricense. Aquí en estos movimientos se tienen que sumar todos porque hay reducción en las becas, hay reducción en los comedores escolares, ya le mencioné la infraestructura. Costa Rica necesita que verdaderamente se respete el 8% del Producto Interno Bruto destinado para nuestra niñez. El futuro de nuestro país es la educación costarricense, por eso los instamos, para que no digan que solo nos manifestamos en horario lectivo, ¿verdad? Si no, aquí estamos los sábados, ya este es el segundo sábado, entregando información, dándoles a conocer al pueblo de Pérez Celedón, al pueblo de Costa Rica en general, porque estamos en todas las regionales, estamos en todas las regionales, desde Guanacaste, Limón, hasta la zona sur, todos, San José, Cartago, aquí estamos, dando la cara como sindicato, porque nuestra campaña es déjalos volar a los niños, adolescentes, es la educación la que logra la movilidad social, Carmen. Jonathan, en este caso particularmente, ¿por qué los otros sindicatos no se han sumado con ustedes, por ejemplo, un día como hoy? Hoy estamos iniciando con la campaña del AXE, porque es el inicio, el inicio, están llamados todos los sectores, la municipalidad de Pérez Celedón ya aprobó una moción, ya los otros sindicatos están en cuestión de ser notificados para que se unan a estos movimientos, porque todavía no se ha iniciado la discusión del presupuesto de la educación, no se ha iniciado, entonces estamos apenas en la comisión de hacendarios, donde van a determinar cuánto es el presupuesto, una vez de que se inicie la educación, van a ser los movimientos más fuertes. A nivel nacional también ya tenemos propuesto para el mes de noviembre un movimiento bien amplio, bien fuerte, para darle a conocer, no solamente a la sociedad, sino a los diputados, al presidente, la necesidad de que se aumente el presupuesto y que se respete ese presupuesto de la educación. Las personas entiendan la importancia que tiene el presupuesto de la educación, meramente para los estudiantes, para los centros educativos, por la cuestión de la infraestructura, las becas, eso es lo difícil, porque muchas veces tachan de una o de otra situación, en los movimientos que hacemos nosotros los educadores, o todo el MEP en sí, todo lo que pertenecemos al MEP, pero el trasfondo es otra cosa, la idea acá es poder motivar desde los más pequeños, los estudiantes, para que hagan conciencia y puedan conversar también con los padres de familia, porque precisamente hoy observaba un señor, y en el comentario que yo le decía que puede que esa beca, la puede utilizar un nieto, un bisnieto, pero puede que también le corten las alas, como dice la campaña de la APS, ¿verdad? Déjenlos volar. Bueno, interesante porque como decía Jonathan, es un movimiento que se hace sábado también para que no se vean afectados. Correcto, porque normalmente cuando se hace entre semana puede que haya más apoyo, porque es un día lectivo, se hace fin de semana para hacer conciencia que no solamente es dentro del horario lectivo, sino que también un fin de semana podemos sacar ese ratito, que es muy difícil, lo sabemos, para hacer conciencia de que esto es importante para todos, no solo para un sector, es para todos. Los representantes de AXE, Pérez Celedón, esperan continuar con este tipo de manifestaciones.